Tras la pérdida de cuatro colegas solo en esta semana a causa del COVID-19, el gremio médico se siente devastado. Carlos Sumaña, presidente de la Asociación de Galenos en el Seguro Social de San Pedro Sula, argumenta que no son héroes de la pandemia, sino víctimas de un sistema degastado, corrupto, esclavizante, de malos tratos y pagos. Sí, efectivamente, los médicos no somos héroes. Y los médicos que han fallecido tampoco lo son. En el futuro podrán serlo, pero en este momento son víctimas de un sistema de corrupción que inescrupulosamente ha llevado dinero a los bolsillos de personas y ha arriesgado la vida de cientos de profesionales de la salud que todavía siguen luchando en esta pandemia. Según la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, ya suman a 48 los médicos que han ofrendado la vida al servicio del pueblo hondureño. Algunos se debaten entre la vida y la muerte, mientras otros han quedado con graves secuelas de la enfermedad. Para nosotros es un tema bastante sensible y doloroso el tener que decir que estamos en estas situaciones por el abandono. El especialista en salud pública, Eliud Girón, se refirió al nivel de contagio que están expuestos por prestar sus servicios a pacientes con una carga viral muy alta, sin contar con un buen equipo de protección personal. Es por ello que pide a la población cumplir con las medidas establecidas por Sinajer para evitar más contagios. Yo pido que sean un poco más responsables en evitar estar haciendo fiesta en este momento. No es momento de celebrar, no es momento de semanas de feriado, llamada Semana Morazánica. Francisco Morazán no hubiera deseado esto. Él quiere un mejor país y ha llamado a la juventud a hacerse cargo de este país de manera responsable. En honor a todos los colegas que han perdido la batalla en esta pandemia, hemos hecho un homenaje, porque queremos que sus nombres queden escritos con letras de oro, no solo en nuestra institución, sino en todo el país, apuntó la presidenta del Colegio Médico. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus.